Con la decadencia, dijo el pueblo basta y se inició una transformación. ¿Y qué ha dejado esta transformación? Aunque les incomoda, les moleste, gobernabilidad. ¿Dónde está el país convulsionado? Tenemos estabilidad económica. Nuestra moneda es la número uno después del dólar en el mundo. Estamos recuperándonos de la pandemia, enfrentando la crisis de la guerra Rusia-Ucrania. Estamos recuperando empleos perdidos por la pandemia. ¿Por qué no pones el reporte de hoy? Aquí está el director del Seguro Social por el tema de los empleos. Como ahora están creciendo los empleos formales, como no sucedía en mucho tiempo, que se pueda ver la trayectoria de los últimos tiempos. Imagínense, en dos años con pandemia, más la guerra y aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 300 mil empleos por año nuevos.